Gabriel Soto e Irina Baeva llegaron a la Ciudad de México después de unas vacaciones por el cumpleaños del actor y se les cuestionó sobre si era verdad que ya le habían escrito a la cigüeña, ya que captaron a la actriz comprando ropa un poco más holgada. Ay chicos, ¿saben qué? Lo estaba pensando el otro día, si yo estuviera embarazada todas las veces que lo han dicho, creo que ya tendríamos cinco, ¿no? Sí, ya cinco. Yo creo que ni nos da la vida para tanto. Ay, todo está de moda súper oversized, por eso, nada más. La guapa pareja de actores nos revela si en algún momento les gustaría tener un hijo y al respecto comentaron. Bueno, como siempre decimos, ¿no? Que nunca digas nunca. Yo creo que por lo pronto no es el momento, estamos enfocados en otras cosas, pero en un futuro, pues, a lo mejor. Los enamorados responden si ya están planeando la boda o si en algún momento les pasó por la cabeza el casarse en Las Vegas. Ya, vamos, en esas vamos. Lo estuvimos platicando en Jamaica, ¿eh? Pero lo que pasa en Jamaica, pues, se queda en Jamaica. Lo que pasa en Las Vegas, también se queda en Las Vegas. Exacto. No, hombre, ¿qué pasó? En otros temas, Gabriel informó a la prensa sobre la demanda que interpuso a una revista por el mal uso de su imagen y reputación. Así es, se metió la demanda, la primera ya se ganó, se fue inclusive hasta la Suprema Corte de Justicia, pero ya el fallo fue a mi favor. Y bueno, metimos otra demanda por otras cinco o seis portadas porque, pues bueno, creo que, y platicando con mi abogado, pues es lo que íbamos a hacer, ¿no? Lo justo. Pues sí, ya se ganó la primera, creo que ya conocemos el camino y finalmente la demanda se entabló por el uso indebido de imagen. Hay un artículo en la ley que nos protege que nadie puede lucrar con tu imagen sin tu consentimiento. Informó para Venga la Alegría, Yael Vanegas. Hace unos días yo conversé con Irina Baeva para la radio y me decía que sí están muy firmes los planes de boda, pero que por la pandemia no sabían qué hacer, porque obviamente toda su familia está en Rusia. Sí. Y entonces tendrían que hacer una boda en Rusia y otra boda en México y están decidiendo porque no quieren casarse ahorita, que todavía las condiciones no se los permiten, ¿no? O sea, quieren boda donde haya mucha gente, donde pueda viajar la familia. Está complicado, muy. Imagínate una boda entre Rusia y México. A lo mejor es que se vayan a España, ¿no? Pero igual, o sea, no son punto medio. Por eso. No es una tontería. No, pero espérame. Tienes razón, pero por eso me dijo que no tienen tantísima prisa como de ya casarse porque quieren que sea algo en donde participen las dos familias. Pero qué bueno que no tienen prisa porque la idea de Ricardo no es mala, pero ahorita no podemos entrar los mexicanos a España por lo del COVID.